¡Woo! ¡Líquido perebro! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Oye! ¡Tengo dinero! ¡Vamos! ¡Ponle un poco a mí, viejo! ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¡No, no lo hagas! ¡Oye! ¡Oye, no! ¡Por favor! ¡Soy Thanos! ¡Woo! ¿Te gustan mis guantes? ¡Mira cómo le hago a los Zambonjos! ¡Vengan a mí, perra! ¡Bien! ¡Oye! ¡Suéltame, ayuda! ¡Este idiota me va a clavar! ¡No, no me claves! ¡Que no lo volas! ¡No puedes, perra! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo vas a po...? ¡Somos el equipo Budweiser! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos a hacerla! ¡Oye! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No, no lo hagas! ¡Eso no me gusta, viejo! ¡Pero sé que a él no le gustará! ¿Vamos contigo? ¡Sí! ¡Oye! ¡Tengo equilibrio! ¡Me encanta! ¡Qué bien! ¡Soy Hulk! ¡Y este es un capítulo para aplastar! ¡Aplastemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Me encantan muchas monedas! ¡Muy bien! ¡Ahora viene la pistola! ¡Oye! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Pero qué linda avioneta! ¡Ven aquí, muchachos! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡No la puedo controlar! ¡No! ¡Y esto me va a aplastar! ¡Porque es un capítulo para aplastar! ¡Qué sueño tengo! ¡Oye! ¡Mosca del infierno! ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Muere! ¡Sí! ¡Nope! ¡Oh! ¡Vamos a hacer un pastel! ¡Un poco de leche! ¡Un poco de harina! ¡A ver! ¡Removemos un poco! ¡Qué bien quedó! ¡Oh! ¡Gracias por venir a mi cumpleaños! ¡Oye! ¡Qué triste, idiota! ¡Oh! 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 ¡Soy muy fuerte! ¡No vas a poder conmigo! ¡Vamos! ¡Ya va a terminar este capítulo para aplastar! ¡Vamos! ¡No vas a poder! ¡Si por... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Suscríbete!